Buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube estaba tirándome las cartas y me preguntaba ¿Qué es lo que les gusta más a ustedes de los videos de estos que yo llamo rituales, curaciones y secretos mágicos? Y miren ¿Les gustan los rituales? Donde él y ella piensen, donde él y ella regresen, eso es lo que les gusta Los rituales que a ustedes les gustan, que uno o una haga, son Amarres para que vuelva, rituales o hechizos para que piensen en uno Pero yo tengo colgados aquí en este canal de rituales, curaciones y secretos mágicos Tenemos mucha información que describe cosas buenas y cosas malas de tu pareja Novio, enamorada, esposo o esposa Y me he dado cuenta que esas cosas a ustedes no les interesan mucho Y debería interesarles antes de que ocurra esto Antes de que tengan que pedir en un futuro que vuelva, que regrese e incluso que se aleje De casa, que regrese a casa Pero miren, bien marcadito sale ¿Qué les gusta ese tipo de rituales? De hechizos Bien, yo les voy a dar el gusto Yo les voy a dar el gusto, voy a parar bien el trípode No sé si llegaron a ver, me alumbra la vela roja Asociada al corazón, la llama Tengo aquí una naranja Como en el corriente, como tengo muchas por ahí ¿Ven? Necesitamos una naranja ¿Qué más necesitamos? Un poco de canela Ya saben, en polvo Ya saben que yo Les muestro cosas Que ustedes puedan tener a la mano Canela en la cocina Miel Y azúcar morena No blanca, morena, rubia Rubia A ver si se queda como piedra Necesito una hoja Esta me parece muy grande Así que ya saben ustedes Mojan el Con un dedo Y lo empeñan de saliva Y lo cortan Y así estamos dejando solo nuestra energía En este papelito Que siempre tiene que ser blanco Tengo lápiz Lapicero Azul Y rojo Y el color del lápiz O sea que aquí cualquier color vale Vamos a usar el rojo El de tinta roja Para escribir en el papel Ahora bien Aquí Necesitaríamos una bolsa negra O una cinta negra Por lo general nadie tiene bolsas negras en casa Y por lo general nadie tiene cintas estas negras De más quentei Serlo o lo que Como se llame Pero quizás si tengamos Papel aluminio Para los bocadillos ¿Qué queremos? Tenemos que cubrir Nuestra naranja Y no le debe dar la luz Entonces con este papel aluminio O con este papel metal O cualquier papel grueso Podemos suplantar Lo que es la bolsa negra Y lograr hacer este hechizo Este hechizo para que vuelva contigo Para que él o ella vuelva contigo Si la relación está fría Si la relación se ha congelado Se han disgustado Él o ella O de repente Tú ves que ya Esta persona no se anima a llegar a ti Cuando estás en proceso de enamoramiento Y quieres que venga Pues esto es esencial Nosotros cortaremos La naranja por la mitad Y dentro de la mitad Colocaremos tres veces su nombre Tres veces su nombre Ah, miren Lo voy a coger No necesita ser tan Tan grande el nombre Y el apellido De la persona que tú quieres que venga A ver, que se llame Juana Pérez Juana Pérez Vuelves a escribir Y para adentro Vuelves a escribir Son tres veces Y miren Cálmate Y para adentro Ahora Ahí están los tres dobleces Tres Tres Siete Nueve Son los dos Los números Simbólicos Que ayudan para todo este tipo de Rituales Y aquí colocas el tuyo Jorge Salas Cuevas Este es el tuyo Ya no hay más doblez Esto irá Hacia adentro No tiene ningún truco Ningún secreto Este ritual Para que Vuelva contigo Es efectivo Listo Calixto Mira Tiene tanto filo Que ha cortado hasta la pepa No saco nada No toco nada Yo Para este ritual Vamos a añadirle Vamos a espolvorear Solo un poco De canela En un lado En polvo Solo un poco Acá no se necesita Tanto Solo un poco De azúcar Rubia O morena Y vamos a ir pensando En Juana La destinataria De nuestro Ritual De nuestro Amuleto Han visto que solo se necesita Un poco Con la miel Lo mismo Solo una pizca De miel Listo No necesito gastarme El frasco Porque el ritual No se hace efectivo Por más que le hagas Leches más O leches menos Este es su nombre Pues va aquí dentro Y esto Lo va a tapar Ahora sí Pues le vamos a pedir A la luz Que nos acompañe Yo siempre trabajo Con el acompañamiento De alguna luz En este caso Es la roja La vela roja La llama De la vela roja A la que le vamos a pedir Que interceda Para que este ritual Tenga más Efecto Se pueda cumplir Mejor Y vamos a pedir Y vamos a pedir Para que Juana El nombre Que hayamos puesto De él O la pareja Vuelva A nosotros ¿En cuánto tiempo? Pues lo más pronto Vamos a ir pensando Vamos a ir pidiéndole Vamos a cargarla Que se puede usar Vamos a dar Un segundo Vamos a cargar Y que llore la naranja Que llore Que se arrepienta Que vuelva Que nos perdone Pero que vuelva Que regrese Pero que vuelva Que vuelva Que vuelva Y vamos a girar La naranja Alrededor de la vela Porque queremos Que regrese Que pase el tiempo Rapidito Lo vamos a hacer En la forma Que giran Las manecillas Del reloj Así Pero lo vamos a hacer Rápido Para que vuelva Que vuelva Que vuelva Que vuelva Y ahí está Goteando Miel Canela Y azúcar Y eso representa Que entre lágrimas Está perdonando Y que pronto Volverá Para que vuelva Aquella persona Que nosotros Hemos puesto el nombre Esta persona Que no se anima A decirnos Te quiero O quiere estar Con nosotros Para que ese esposo Deje ser frío Esa esposa Deje de ser frío Y encuentre nuevamente Esos mismos sentimientos De amor Para que vuelva El ser amado Para que vuelva Cositas bonitas Nada más Aquí no hablamos Mal Porque Hoy tenemos miedo Al efecto karma Nosotros cogemos El papel Y lo envolvemos Miren No tienen ningún secreto Ahora esto mañana En la mañana Lo vamos a colocar De momento Se quedará con nosotros Y en la mañana Por la mañana Lo colocaremos Sobre una maceta Hasta que la persona Haya vuelto Después Tal como está Lo tiramos Lo tiramos En nuestro basurero Dentro de casa Porque lo que queremos Es que vuelva Pues que se quede Nuestro basurero Dentro de casa Simbólicamente Eso significará Que queremos Que vuelva Aquí Claro la basura Después de un tiempo La tirarás Pero simbólicamente Hemos logrado Que esta persona Vuelva Así que como te gustan Estos videos Yo te invito A que veas los otros Que he puesto Que he colgado Que he subido Sobre las cosas Buenas y malas Que tienen Los dones Las habilidades Las dificultades Que tienen las personas Tanto él como ella Según su signo Del zodíaco Bueno Nos vemos mañana Que coloco esto Sobre un macetero Con plantas O sin plantas Tiene que ser macetero Con tierra Lo dejamos aquí